Puedes pensar dos cosas, que el destino existe o que el destino no existe. Yo prefiero pensar que el destino no existe, así, si quiero algo, voy a por ello y lo consigo. ¿Qué pasa con las personas que creen que todo forma parte del destino y que su vida ya está escrita? Que se sientan en el sofá a tocarse los cojones y creen que todo está escrito, por lo que si tiene que pasar algo, pasará, hagan lo que hagan, si tienen que ser millonarios, lo serán, hagan lo que hagan, porque todo está escrito y los unicornios existen. No me extraña que ese tipo de personas sean pobres. Si no se dan cuenta de que si quieres algo, tienes que conseguirlo tú mismo, porque no va a venir solo ni te lo va a traer un unicornio, es normal que no avancen. Los que más creen en el destino son los que más problemas económicos tienen. Le echan la culpa al destino, al gobierno, a la crisis, a Dios y a todo el mundo menos a ellos mismos. Cuanto más pienses que el destino ya está escrito, menos te vas a mover tú para conseguir las cosas. Deja ya de acomodarte y empieza a actuar. Que el tiempo corre. ¿No quieres tener todo eso que te gustaría tener? Pues voy a conseguirlo. Aquí no hay nada escrito. Lo escribes tú con tus acciones. La vida es un libro en tiempo real. Se escribe segundo a segundo. Ahora mismo, mientras estás viendo este vídeo, tu vida se está escribiendo. ¿Cuáles van a ser las siguientes palabras? No sé. Solo tú puedes escribirlas. Puedes irte al sofá a ver la televisión y perder tu vida. O puedes mover el puto culo y empezar a conseguir todo eso que quieres. Yo antes creía en el destino. Pensaba que si tenía que pasar algo, pasaría. Ahora pienso que si pasa algo, es porque yo he hecho que pase. Y es la verdad. Tus acciones tienen consecuencias. Vamos a buscar un momento. ¿Existe el destino? A ver qué sale. Por cierto. No te has levantado esta mañana para ser mediocre. CelopezBrandt.com Entra y podrás ver todos los diseños de camisetas, de suaderas, de camisetas de manga larga y muchas más cosas. Y ya que estamos haciendo este paréntesis, recuerda dejar tu like, compartir el vídeo. Por las redes sociales y suscribirte a este canal si aún no lo estás. A ver. Cinco señales de que el destino existe. Entramos y asombrosamente nos ofrece su servicio de tarot. ¡Claro que sí, hombre! Normal que quieras engañar a la gente diciendo que el destino existe. Si no, ¿cómo ibas a ganar dinero tirando la mierda de cartas? Los videntes ganan mucho dinero por culpa de la ignorancia de las personas. Les venden. Que el destino está escrito y ellos pueden verlo. Y les cobran por revelárselo, aunque luego lo acierten una mierda. Lo único que aciertan son cosas generales, como que mañana va a ser un gran día. El año que viene pasará algo que te cambiará la vida. Eres muy tranquila, pero a veces te estresas demasiado. Muy pronto recibirás un dinero que necesitas. Cuídate los dolores de cabeza. Últimamente te preocupas demasiado. Deberías ir al médico a hacerte una revisión. Y podrías seguir así un buen rato. Pero mejor me callo ya. Atención a uno de los motivos por los cuales existe el destino según la página esta. Por el tarot. No está claro tu intento de vender tu servicio como timadora, ¿no? Madre mía. Mira. El destino, tal y como piensa la mayoría que es, no existe. No está escrito que el día 12 de junio del 2048 te tropezarás con una piedra y te abrirás la cabeza. Lo que está escrito es que si cada día comes 2000 calorías más de las que debes comer, vas a engordar. Es una consecuencia de algo que hacemos. A eso. Es a lo que se le podría llamar destino. Pero nadie te puede decir qué día lo vas a dejar con tu pareja. O qué día vas a ser millonario. Eso lo escribes tú con tus acciones. Esta es mi opinión. Puede que me equivoque y que el destino sí que exista. Que el tarot sea real y que los videntes sí que puedan ver el futuro. Pero yo no lo creo. ¿Tú qué opinas, emprendedor? ¿El destino existe o no? No olvides dejar tu like en el vídeo, compartirlo por las redes sociales y dejar tu comentario con tu opinión. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!